Hola mi gente de Wow Wow, soy Paola y hoy vamos a hablar de las enfermedades que sufren los perros boxer. Los perros boxer son una de las razas más populares del mundo y también son propensos a algunas enfermedades específicas de la propia raza. Algunas de estas enfermedades pueden ser hereditarias mientras que otras pueden desarrollarse a lo largo de la vida del perro. Los perros boxer pueden sufrir de displasia de cadera, cardiomiopatía dilatada, epilepsia, otitis externa, alergias, asma e hipotiroidismo. Entonces, si tienes un perro raza boxer no dudes en llevarlo al veterinario si presenta alguna de estas enfermedades. Puede ser muy peligroso si no se trata. Y recuerda, si te ha gustado este video te invitamos a unirte a nuestro club Moda Wow completamente gratis. Ahí te responderemos todas tus consultas personales relacionadas a tu perrito. Abajo en la descripción del video te dejaremos el enlace para que puedas unirte ahora mismo.